¡Hola! Los extrañamos mucho. En nombre de todos los que formamos parte de Showcase, quiero darles la bienvenida nuevamente a nuestros cines y decirles que estamos muy contentos de que vuelvan. Tengan la certeza de que su salud y la de nuestro equipo de trabajo son nuestra máxima prioridad. Para que nuestros cines sean el mejor lugar para tu diversión, implementamos medidas de prevención asesoradas por la prestigiosa institución estambuleana. Aumentamos el espacio entre la programación de las películas para evitar que coincidan muchas personas al mismo tiempo y facilitar la sanitización de las salas, que será antes y después de cada función. Para mayor cuidado, excediendo los requerimientos de las autoridades, en los equipos de aire acondicionado se instalaron filtros de alta eficiencia recomendados para instituciones de salud y un sistema de purificación de aire por ionización bipolar con probada efectividad contra el virus. Y si bien cuidamos todos los detalles, necesitamos de tu ayuda. Por eso te pedimos, por favor, que antes de venir a Showcase te asegures no tener síntomas de COVID-19 ni haber estado en contacto cercano con alguien que los tenga. Recordá usar barbijo y atender las instrucciones de nuestros empleados que están capacitados para cuidarte. Vas a encontrar marcas en el piso que te ayudarán a mantener el distanciamiento social. Respetalas. También vas a ver dispensers con alcohol y gel. Usalos tantas veces como sea necesario. Para evitar el pago en efectivo, te recomendamos comprar tus entradas online o en las máquinas expendedoras en la entrada de nuestros cines. Y como sabemos que los pochoclos son algo fundamental, ahora también los puedes adquirir online, como nuestros nachos, pizzas, panchos y bebidas. Y si los compras en el cine, te pedimos evitar el uso de efectivo. Se ha limitado la capacidad de las salas. Los asientos son numerados y se venderán respetando la distancia permitida, por lo que es necesario que respetes tu ubicación. No hemos dejado nada al azar. En Showcase todo está pensado para cuidarte. Con un equipo capacitado, tenemos todo listo para que vuelvas y sigas disfrutando como siempre de la mejor experiencia de cine. En Showcase te cuidamos. Cuídate.